¡Vamos allá a la palma! ¡Voy! ¡Los vamos! ¡Ven! ¡Ya nos vamos! Oye al baile como me gusta este sonidito Rasca que rasca y rasca Y cuando suena es un poquito Mira como suena el violencito Oye que sonido más bonito Mira como mueven las caderas Esas morenas que cumbian veras Mira como suena el violencito Oye que sonido más bonito Mira como mueven las caderas Esas morenas que cumbian veras ¡Ven! 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 Yo bailo, recé que bailo Toda la noche con mi morena Pero es que a mí me gusta ver Cómo tocan, cómo lo suenan Mira como suena el violencito Oye que sonido más bonito Mira como mueven las caderas Esas morenas que cumbian veras Mira como suena el violencito Oye que sonido más bonito Mira como mueven las caderas Esas morenas que cumbian veras Mira cómo suena el violincito, mira qué sonido más bonito Mira cómo mueve la cadera, esa morena que cumbia vea Mira cómo suena el violincito, mira qué sonido más bonito Mira cómo mueve la cadera, esa morena que cumbia vea Gracias, gracias, gracias por el violincito, aplausos, gracias Ahí estamos, ¿verdad? Llevándole buena música para este lindo público que tenemos aquí presente, ¿verdad? Estaban esperando, dicen, música de chanchona por ahí Pero la agrupación que tuvimos, ¿verdad? Excelente también para tocar Porque esas músicas, ¿verdad? Son del recuerdo Y ahí estamos ¡Vamos! Aquí te toma a mí lo que tú más quieras Te lo voy con todita a mi voluntad Para que no vayas a decir Que yo soy de negro, que nada te da Tus cosas bonitas yo te compraré Una de las venas que te haré en satán Y te llevaré porque también conozco De esos mensajes yo diré las penas Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo Mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo Mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo Mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Y ahora Aquí tengo mami de que tú mantienes De los ojos estoy para mi voluntad Para que no vayas a decir Que yo soy el negro que nada te da Dos casas bonitas yo te encontraré Un hijo fuerte que yo no es nada para Y te ayudaré para que también conozcas Trayas y mensajes y olvides las penas Todo lo que tengo es tuyo mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Hasta acá el felino chihuahua Va a ser el tuyo mi amor Tuyo, mamacita de mi vida, todo lo que tengo es tuyo Y los hermanos de ser, como el rey, poniéndole sabor Bueno, 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 y nos vamos a seguir divertiendo con buena música de esta zona Recuerden, ahí está esa pista de baile vacía Queremos que bailen, porque solo vamos a tocar nada más un par de minutitos, ¿verdad? Unos 40 minutos Y hacer que el que va a gozar esta noche y va a bailar, lo puede ser, compa ¡Voy! 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 Y al rato desde su casa se puso lo más contenta, me abrazaba y me besaba. Me dijo mira que pito yo tengo el gallo mojado y te pido por favor que me lo vengas a secar. Con mucho gusto Manuela si quieres que te lo sé que yo te lo voy a secar o si quieres que te lo vence yo te lo voy a besar. Si quieres que te lo acaricie te lo puedo acariciar pero de tanto acariciarlo ella se volvió a quedar. ¡Voy! 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 Josepina hizo un baile cuando vino el salvador Y yo ahora vengo a contarle la historia de las parejas Josepina hizo un baile cuando vino el salvador Y yo ahora vengo a contarle la historia de las parejas Todita se llana pudo, mire que casualidad La que bailaba con polo le dice pasada La que bailaba con Juan, le dice poquita y mano La que bailaba con Nacho, le dice cara de nacho La que bailaba con Toño, le dice cara de moño La que iba con Fortunato, le dice cara de nato La que andaba con Ramón, le dice cara de camión La que andaba con Miguel, le dice cara de camión La que andaba con Angulo, le dice cara de camión Culebra Cascabel, Culebra Cascabel, Culebra Cascabel, Culebra Cascabel Y ahora vengo a contarle la historia de las parejas Josefina, un baile cuando vino a Salvador Y yo ahora vengo a contarle la historia de las parejas Toda esa tenía la bodo, miren qué casualidad La que bailaba con Polo, le dicen patagama La que bailaba con Juan, le dicen cara de Caimán La que bailaba con Nacho, le dicen cara de Nacho La que bailaba con Toño, le dicen cara de Goyín La que iba con Fortunato, le dicen cara de Gato La que andaba con Ramón, le dicen cara de Camión La que andaba con Miguel, le dicen cara de Camión La que andaba con Alcuma, le dicen cara de Gato Culebra Cascabel Culebra Cascabel Culebra Cascabel Culebra Cascabel Gracias, gracias por esos ricos aplausos, gracias Saludos con buena música Al estilo Campirano Estamos ahí para contrataciones, ¿verdad Nilo? También estamos en la mano de Sida Y ahí pues al tiro ahí Con nuestra gente que le gusta la música pirata En los preaños O cualquier tipo de venta que usted quiera realizar Pues ahí estamos en contacto Al número 75898851 Ahí verdad, con servidor También más en el asiento Porque estaríamos a conocer Otra serie para contar Para que puedan tener los hermanos del SID Ahí en su casita O también en su comunidad Ahí estamos Bueno y un saludo especial Para todas esas personas Que están conectadas en las redes sociales Y están disfrutando de la música Los hermanos del SID Ahí también Si alguien quiere celebrar alguna fiesta Acá en El Salvador Pues ahí estamos presentes Los hermanos del SID Para ustedes ¡Vamos a ustedes! Con muchos de los ambas Y me los quieren quitar Y cuando yo se los pongo Todas lo quieren gozar ¡Ay mi sombrerito! Los compré en colar rojito ¡Ay mi sombrerito! Los tengo bien guardadito Y cuando yo se los pongo Todos me lo ven bonito ¡Ay mi sombrerito! Ese es un colar rojito ¡Ay mi sombrerito! ¡Ay mi sombrerito! ¡Ay mi sombrerito! Para que les haces Los hermanos del SID ¡Ay mi sombrerito! Me gusta mucho el rosal Y me los quieren quitar Quieren que sí te lo pongo Pero si te lo puedo dar Pero quítate el abrigo Y no te la encontrar Este lindo sombrerito Que es la que le haces ¡Ay mi sombrerito! Los compré en colar rojito ¡Ay mi sombrerito! Lo tengo bien guardadito, cuando yo se los pongo, todos me lo ven bonito Ay, mi sombrerito, este es un color rojito Como en alguien, a la zona de la montaña Tengo un sombrerito nuevo, parte de la ciudad Lo tengo bien guardadito, porque se puede montar Me gustó mucho a Rosalba, si me lo quieren quitar Y cuando yo se los pongo, todos los quieren gozar Ay, mi sombrerito, este es un color rojito Ay, mi sombrerito, lo tengo bien guardadito Y cuando yo se los pongo, todos me lo ven bonito Ay, mi sombrerito, este es un color rojito Ay, mi sombrerito, este es un color rojito Ahí tenemos el sombrerito, verdad Gracias, gracias por esos ricos aplausos Y un saludo ahí, verdad, para mi sobrino que está allá en el interior, verdad Hasta Atlanta, Georgia Y a mi sobrina Yolandita, verdad Que ya está siempre en sintonía de las redes sociales, verdad ¿Estamos? ¡Vamos! 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 Con un sol en un santo y un mar en un río Con una cariño que se quiere amar Cuando tu cuerpo me llené del río Y me sentí que en la felicidad Que se diga mucho al oído Que voy a pedirle cara a un día más Y me voy a pedirle para la niña más Voy a pedirle para la niña más Voy a pedirle para la niña más Mi amor cada día más Cada día más Voy a pedirle para la niña más Voy a pedirle para la niña más Mi amor cada día más ¡Gracias! 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 Y por haber un saludo especial para Don Moreno y su familia y todos, a sus amigos que viven hacia los alrededores de Tirembala que tenemos gente que los visita desde quebracho o cuaytique muy bienvenido ahí que la pasen muy muy dichosos ahí van a gozando así que también con ellos pueden saludar a un gran amigo de ahí de rincotos pues a vidal que ya se los hizo más de la mala no ahí estamos pues grandes amigos así a través de la música campirana pues nos estamos encontrando aquí y también haciendo más camaradas así es que los hermanos del cielo vamos a seguir otras cumbias y sonaditas bueno y ya con dos canciones más nos vamos despidiendo verdad y así es que el que quiera bailar y queremos hacer música chanchona no puede ser si quiere estas últimas dos canciones y eso va a sonar así compadre y y y y Ay, Chabela, Chabela, tú sabes a lo que sabes. Dame gusto, Chabela, contigo quiero empezar. Dame gusto, Chabela, contigo quiero empezar. Dame gusto, Chabela. Dame gusto, Chabela, contigo quiero empezar. Ay, Chabela, Chabela, tú sabes a lo que sabes. Ay, Chabela, Chabela, tú sabes a lo que sabes. Dame gusto, Chabela, contigo quiero empezar. 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 Chabela, Chabela, nos vamos mañana, Chabela, para chamba. Nos vamos mañana, Chabela, para agua. Y un saludo para el báster de San Diego, Melvin Barrera, para el báster de Francia, para disfrutar con los hermanos del sin tambor. Bueno, 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 qué bonito, qué bonito la música de Chanchona. Música clásica, música clásica, que nunca pasa de moda. Bueno, dale la gracias a Melvin allí, verdad, por ser el báster de sonido y gracias por el audio que nos está tirando, verdad. Y pues, agradecerle allí, verdad, a él, verdad. Llévalo de la mano. 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 Hay una gita de mi vida, no te pongas a llorar Hay una gita de mi vida, no te pongas a llorar Mira que rutina quitarito, que no te puede abandonar Mira que rutina quitarito, que no te puede abandonar Mira que rutina quitarito, que no te pongas a llorar Mira que rutina quitarito, que no te pongas a llorar Mira que rutina quitarito, que no te puede abandonar Gracias por ver el video Bueno y así como hemos estado los hermanos del Cien, junto a ustedes, junto a ustedes Así es que, ahí gracias verdad, a tu hermano amigo verdad